a cuatro décadas del debut de un grande del fútbol argentino. Definir quiénes son los mejores jugadores de la historia de River Plate puede ser una dura tarea. Y es que River es uno de los equipos más históricos del mundo, uno de los equipos más representativos de Argentina y uno de los gigantes de América. Con una larga historia y cientos de miles de aficionados por todo el mundo, el equipo argentino es uno de los clásicos sin lugar a dudas y uno de los clubes con más socios del planeta. Muchas veces la verdadera grandeza de un jugador se escapa a la relación entre partidos jugados y goles convertidos. Pasa lo mismo con los títulos obtenidos, son importantes, pero no todos valen lo mismo. Es así que recordaremos la llegada de un futbolista que llegó para convertirse en un ídolo del conjunto millonario. En 1983, River Plate estaba en una debacle. Los jugadores llevaban más de un mes en huelga. El equipo era una lágrima. No ganaba y se hundía en la tabla del descenso. En el club reinaba el caos. El técnico José Baraka no encontraba el rumbo. Y en medio de ese caos, los dirigentes fueron en búsqueda de un salvador. Cruzaron el charco y desembarcaron en Uruguay. Querían a un flaco de ojos saltones que deslumbraba en Wanderers, llamado Enzo Francescoli. Un 24 de abril de 1983, Enzo Francescoli debutó en River ante Huracán en una victoria por 1 a 0 en el Monumental. En dicho encuentro, el delantero uruguayo vistió el número 10 del millonario. Traté de disfrutarlo, pero fue un partido con muchos nervios. Tuve el apoyo de mis compañeros, el cuerpo técnico e incluso el público. Mi familia estuvo en el estadio, compartiendo ese momento especial. Y fue todo algarabía. Pero por dentro, sabía que tenía un largo recorrido por delante, recordó Francescoli. La adaptación de Enzo al mundo River no resultó sencilla. Como fue dicho, el equipo estaba inmerso en una insólita pelea por evitar descender. River se salvó del descenso porque ese año se inauguró el sistema de promedios. Francescoli era mirado a dar reojo. Para colmo de males, el flaco ganó la Copa América de 1983 con la selección uruguaya. Lo que llevó a la revista El Gráfico a publicar una nota bajo el título ¿Cuál es el verdadero Francescoli? Fracaso en Argentina, ídolo en Uruguay. El periodista Guillermo Nimo expresó en televisión ¿Cuánto pagó River por Francescoli? El que tendría que pagar por jugar es él. Y por si fuera poco, la tribuna miraba al uruguayo con cara de desconfianza. Es más, el propio Enzo reveló en una nota con el gráfico en agosto del 2008 que los hinchas en la cancha le gritaban ¡Corre uruguayo carne de paloma! En el torneo nacional de 1984, River Plate levantó cabeza y luego de tantas pálidas, Francescoli explotó futbolísticamente. El equipo fue dirigido por Luis Cubilla y Aníbal Ruiz hasta que llegó el bambino Héctor Veira y llevó al club a la memorable campaña que terminó con River campeón de América y del mundo. Aquel noviazgo que Francescoli y River iniciaron hace 40 años en medio de un clima hostil, con el equipo peleando el descenso y con gritos hirientes de la tribuna, terminó con un casamiento donde se prometieron fidelidad eterna.